¡Ajá! ¡Braya! ¡Ochenta y siete! ¡Ochenta y siete! ¡Este número tampoco sale! ¡Y este número que sale es el ganador! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Seguimos! ¡Nurdes! ¡Nurdes! ¿Qué más? ¡Nurdes de Lágrina! ¡Nurdes de Lágrina! ¡Nurdes de Lágrina! ¡Ochenta y ocho! ¡Este es el número ganador! ¡Nurdes de Lágrina! ¡Ochenta y ocho! ¡Nurdes de Lágrina! ¡Ochenta y ocho! ¡No está presente! ¡Pero le vamos a entregar su pollo! ¡Mono te lo es tu mejor opción! ¡Y cero chicken! ¡Te regalamos el día! ¡En el día del pollo! ¡Ajá! ¡A la brasa! ¡Tus diez poquitos a la brasa que te puedes llevar ¡A tu casa! ¡Ya saben! ¡Y seguimos con el sorteo! ¡Otro más! ¡El tercer pollo! ¡Vamos a sortear! ¡Pero que sí! ¡El tercer pollo! ¡Carina! ¡Carina! ¡Ochenta y cuatro! ¡Ochenta y cuatro! ¡Número ochenta y cuatro! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir hecho por la tienda! ¡Y sacando los números ganadores! ¡Miguel! 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 ¡Setenta y cinco! ¡Miguel! ¡Ajá! ¡Es el número ganador! ¡Acá viene el número ganador! ¡Claro que sí! ¡Gustavo Martínez! ¡Gustavo Martínez! ¡Setenta y ocho! ¡Setenta y ocho! ¡Mi hermano ministro te llevamos pollo a la brasa! ¡Amir! ¡Hacía Pol hereneva Chiquen! ¡Por supuesto aquí en Molo TV! ¡Ya que no está presente! ¡No está presente! ¡Pero le vamos a llamar! ¡T Kahlo más! ¡Hac el número telefónico! ¡Hac Qué D flow! ¡Amá! ¡F horrifying, אם es el número ganador! ¡Gustavo Martínez! ¡Gustavo Martínez! 85 Este número no va Vamos al segundo número Marisol Marisol 97 Tampoco va Pero acá viene el número ganador El número primero Y ahí está Sale el número ganador del cuarto Jou Marcaline Jou Marcaline Jou Marcaline Jou Marcaline El número doce El número doce El número ganador Del cuarto pollo Acá está, es conforme Es conforme Ya saben, ya saben Dentro de nuevos momentos Otro sorteo más Cuatro bolitos más Ya se están llevando cuatro bolitos Tú que me dices, había corte de aquí Qué bonito Porque sea así Ay, ya nos tocará Ya nuestro pollito Qué chévere Con quien sea El mejor pollo Del callao